Yalicha Aparicio y Marina de Tavira competirán como actriz principal y de reparto el director mexicano Alfonso Cuarón junto a las actrices de Roma. Yalicha Aparicio y Marina de Tavira foto, Getty y Machís Marina de Tavira se convirtió en la única sorpresa entre los 20 actores nominados esta mañana al Oscar como parte de la avalancha lograda por la película mexicana, Roma, que, junto a la grecobritánica, The Favourite, lideró sumando postulaciones en 10 categorías. El mexicano Alfonso Cuarón sumó cuatro nominaciones individuales por Roma, como director, guionista, cinematógrafo y productor. Bradley Cooper logró ser nominado como actor, productor y guionista por A. Starisborn, pero no como director, donde corría como favorito. Los extranjeros dominaron la categoría de mejor director, con el polaco Pavel Paulikowski, Cold War, el griego Yorgos Lanzimos de Favourite y Cuarón, junto a los estadounidenses Spike Lee, Black Clansman, y Adam McKay, vice. A pesar de haber sido nominados por el sindicato de directores DGA, Cooper y Peter Farrell y Green Book, no entraron en el Oscar, lo que disminuye la posibilidad de que se lleven el premio a la mejor película. Allí quedaron nominados ocho largometrajes, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A. Starisborn y Vice. Es la primera vez que una cinta en español es nominada al Oscar a la mejor película. Antes de, Roma, nueve filmes extranjeros entre ellos Las Europeas y El Postino, Z y Life is Beautiful lograron la candidatura, pero ninguna consiguió el premio. Sin sorpresas, en la categoría «Lengua extranjera» avanzaron Capernaum, Líbano, Cold War, Polonia, Never Look Away, Alemania, Soplifters, Japón, y, por supuesto, Roma, México. De ellas tres, lograron nominaciones adicionales, estableciendo nuevos récords que además dieron paso a sorpresas entre los guiones finalistas. C, guión original, fueron nominados The Favourite, Green Book, Roma, Vice y La Sorpresa, First Reformé. Como adaptaciones quedaron nominadas Black Clansman, Can You Ever For Heave Me, If Bill Street Could Talk, A Starisborn, Inesperadamente, The Ballad of Buster S.C.R.U.G. es de los siempre apreciados hermanos Coen. Tres películas lograron hasta tres nominaciones para su elenco, Vice, Amy Adams, Christian Bale, Sam Rockwell, The Favourite, Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, y A Starisborn, Cooper, y Sammy Chiot. Quizá por primera vez en la historia de la Academia, cuatro de los cinco roles protagónicos masculinos son biográficos, Bale, Dick Cheney, Willem Dafoe, Vincent Van Gogh, Rami Malek, Freddie Mercury, y Viggo Mortensen, Tony Leap. Tres actrices nominadas por una misma película, The Favourite también es una peculiaridad poca veces vista, como en Tom Jones 1963, Chicago, 2002, y The Help, 2011. Punto. La lista completa de nominaciones puede consultarse aquí. ¡Suscríbete al canal!